Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, hoy es nuestro día 11 de lectura y nuestro invitado de hoy es Ángela Flores. Hola Ángela, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Un gusto poderlos acompañar para iniciar su mañana, para iniciar su semana con mucho aprendizaje y pues hoy charlar un ratico con ustedes también. Listo, entonces sin más empecemos. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a iniciar desde la página 108 y vamos a iniciar con una declaración. Entonces los invito a todos a poner su mano sobre el corazón y decir pienso en grande, elijo ayudar a miles y miles de personas. Después tócate la cabeza y vi, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primera, anota lo que creas que son tus talentos naturales. Se trata de cosas que siempre se te hayan dado bien por naturaleza. Escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral. Segundo, anota o devánate los sesos con un grupo de gente. ¿Cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio? Debes dar al menos con tres estrategias distintas. Archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. Los ricos ven oportunidades. Los pobres, obstáculos. Los ricos ven crecimiento potencial. Los pobres, pérdida potencial. Los ricos se centran en las recompensas. Los pobres, los riesgos. Llegamos a la vieja cuestión del vaso. ¿Está medio vacío o medio lleno? Aquí no estamos hablando de pensamiento positivo. Estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo. La gente pobre toma decisiones basándose en el miedo. Su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal de cualquier situación. ¿Su principal disposición mental? Ay, perdón. A ver, un momento que no me pasó la página. ¿La tienes en proyección? Porfa. Ya. ¿Y si no funciona o con mayor frecuencia no va a funcionar? La gente de clase media es ligeramente más optimista. Su disposición mental es la de yo, desde luego, espero que esto funcione. Los ricos, como he dicho antes, se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione. La gente rica confía en tener éxito. Tiene confianza en sus capacidades. Tienen confianza en su creatividad y creen que, en el caso de que las circunstancias fueran desfavorables, podrán encontrar otro modo de tener éxito. Generalmente, cuanto más grande es la recompensa, mayor es el riesgo. Como constantemente ven oportunidades, los ricos están dispuestos a arriesgar. La gente rica cree que, si las cosas no salen del todo bien, siempre podrán recuperar su dinero. Los pobres, sin embargo, esperan el fracaso. Parecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades. Piensan que, si las cosas no saliesen bien, serían catastróficos. Y, como constantemente ven obstáculos, por regla general, no están dispuestos a arriesgar. Y, si no hay riesgo, no hay recompensa. Que conste, estar dispuesto a arriesgar no significa necesariamente que estés dispuesto a perder. La gente rica asume riesgos con base. Esto significa que investigan, averiguan lo que tienen que averiguar y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos. Por otra parte, ¿crees que se toman todo el tiempo del mundo para informarse? No. Hacen lo que puedan en el menor tiempo posible y después deciden meterse en el asunto o no. Los pobres, aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la oportunidad, lo que generalmente hacen es andarse con rodeos. Están muertos de miedo, vacilando durante semanas, meses e incluso años enteros. Y, para entonces, la oportunidad, generalmente, desaparece. Así, racionalizan la situación diciendo, ¿me estaba preparando? Seguro que sí. Pero, mientras ellos estaban preparando, el rico entró, salió y ganó otra fortuna. Sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar un poco extraño teniendo en cuenta lo mucho que valoro la autorresponsabilidad. Sin embargo, sí creo que hay un cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte asociado con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa. En el fútbol americano, podría ser el jugador del equipo contrario que llegando dando tumbos a pisar tu propia línea cuando queda menos de un minuto para acabar el partido, permitiendo que lo gane tu equipo. En el golf, podría ser la bola loca que da contra un árbol que está fuera de los límites y vuelve a rebotar en el césped, a sólo unos centímetros del agujero. En los negocios, ¿cuántas veces has oído hablar de un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra en el quinto infierno y, diez años después, algún grupo de empresas decide que quiere construir allí un centro comercial o un edificio de oficinas? A consecuencia de ello, este inversor se hace rico. Fue una jugada brillante. Por su parte, ¿o sólo suerte? Yo diría que un poco de las dos cosas. El tema, sin embargo, es que no habrá suerte alguna, ni ninguna otra cosa que valga la pena, que se ponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma de acción. Para tener éxito a nivel económico, debes hacer algo, comprar algo o poner algo en marcha. ¿Y cuándo lo haces? ¿Es la suerte? ¿Es el universo? ¿O es un poder superior que te apoya a su milagrosa manera para que tengas el valor y el compromiso de meterte en ello? En lo que a mí respecta, ¿qué importa lo que sea? El hecho es que ocurra. Otro principio clave pertinente aquí es que la gente rica se centra en lo que quiere, mientras que la pobre lo hace en lo que no quiere. De nuevo, la ley universal establece, aquello en lo que te centras se expande. Puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo, éstas abundan para ellos. Su mayor problema es manejar todas las increíbles posibilidades de ganar dinero que ven. Por otra parte, puesto que los pobres se centran en los obstáculos que hay en todo, éstos abundan para ellos y su mayor problema es manejar todos los increíbles obstáculos que ven. Es sencillo, aquello en lo que te enfocas determina lo que te encuentras en la vida. Céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás. Céntrate en los obstáculos y eso es lo que hallarás. No estoy diciendo que no te preocupes de los problemas. Por supuesto, maneja los problemas a medida que surjan en el presente, pero mantén la mirada en tu método. Siga avanzando hacia tu objetivo. Pon tu tiempo y energía en crear lo que quieres. Cuando surjan obstáculos, manejalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión. Lo que no debes hacer es basar tu vida en la resolución de problemas. No te pases todo el tiempo apagando fuegos. Quienes lo hacen van hacia atrás. Lo que debes hacer es emplear tu tiempo y tu energía mental y física avanzando sin cesar hacia tu meta. ¿Quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente? Aquí lo tienes. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Puedes leerte mil libros y asistir a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad, pero todo se reduce a eso. Recuerda, aquello en lo que te centras se expande. La gente rica comprende también que nunca puede saberse toda la información de antemano. En otro de nuestros programas, la formación del guerrero lustrado, preparamos a la gente para que acceda a su poder interior y triunfe a pesar de todo. En ese curso enseñamos un principio conocido como preparados, juego, apunten. ¿Qué es lo que queremos decir? Prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible y pasa a la acción. Después ve corrigiendo por el camino. Es de locos pensar que puedes saber todo lo que sucederá en el futuro. Es engañoso creer que puedas prepararte para todas y cada una de las circunstancias que algún día podrían producirse y que puedes protegerte de ellas. ¿Sabías que el universo no hay ninguna línea recta? La vida no se mueve en líneas perfectamente rectas, sino de forma más parecida a como lo hacen. Un río sinuoso. En la mayoría de las ocasiones únicamente puedes ver hasta la siguiente curva y solo cuando llegas a esa siguiente curva puedes ver más. El asunto es meterse en el juego con lo que tengas desde donde te encuentres. Yo llamo a esto entrar en el ruedo. Por ejemplo, hace algunos años estaba planeando abrir una cafetería pastelería que funcionase toda la noche en Fort Lauderdale, Florida. Estudié las opciones de ubicación y el mercado y averigüé el equipamiento que necesitaría. Investigué también las clases de pasteles, tartas, helados y cafés disponibles. El primer gran problema es que comencé a engordar mucho. Investigar comiendo no resultó útil. De modo que me pregunté, ¿cuál sería el mejor modo de estudiar este negocio? Entonces un tipo llamado Harp, que era obviamente mucho más listo que yo, respondió, si de verdad quieres aprender un negocio, métete en él. No tienes por qué ser el propietario desde el primer día. Entra en el ruedo consiguiendo un empleo en ese campo. Aprenderás más barriendo un restaurante y lavando platos que con 10 años de investigación desde fuera. Ya te dije que era mucho más listo que yo. Y eso fue lo que hice. Conseguí un empleo en la pastelería Mother Brother. Ojalá pudiese decirte que de inmediatamente reconocieron mis magníficos talentos y me nombraron adjunto al jefe. Lamentablemente resultó que no vieron ni les importaron mis aptitudes de liderazgo. Y por tanto comencé como ayudante de camarero, barriendo el suelo y limpiando platos. Es gracioso cómo funciona el poder de la intención, ¿verdad? Podría pensarse que tuve que tragarme el orgullo para hacer ese trabajo, pero la verdad es que nunca lo miré de ese modo. Mi misión consistía en aprender el negocio de los postres. Me sentí agradecido por la oportunidad de aprenderlo. A expensas, de otro, y por si fuera poco, sacarme algo de propino. Durante mi ocupación como ayudante de camarero de pasteles, pasaba el máximo tiempo posible charlando con el gerente sobre ingresos y beneficios, inspeccionando cajas para averiguar los nombres de los proveedores y ayudando al pastelero a las 4 de la madrugada para aprender sobre equipo, ingredientes y problemas que podrían presentarse. Pasó una semana y yo diría que debí de cumplir bastante bien con mi trabajo, porque el gerente me sentó, me dio un poco de tarta y me ascendió a cajero. Me lo pensé exactamente durante una fracción de segundo. Finalmente respondí, gracias, pero no. En primer lugar, no iba a aprender mucho atascado detrás de una caja registradora y en segundo, ya había aprendido lo que fui a aprender, misión cumplida. Y eso es a lo que me refiero con lo de estar en el ruedo. Significa introducirte en el campo en el que quieres estar en el futuro, en calidad de lo que sea. Para empezar, este es, con muchísima diferencia, el mejor modo de aprender acerca de un negocio, porque lo ves desde dentro. En segundo lugar, puedes hacer los contactos que necesitas, que no podrías haber hecho jamás desde fuera. En tercer lugar, una vez que estás en el ruedo, pueden abrirse muchas otras puertas. Es decir, una vez que eres testigo de lo que pasa realmente, puedes descubrir un hueco para ti que no había reconocido antes. En cuarto lugar, puedes descubrir también que en realidad no te gusta este campo y menos mal que lo descubriste antes de meterte demasiado a fondo. Y bien, ¿cuál de todas estas cosas crees que me sucedieron a mí? Cuando hubo terminado con Mother Bottle, no podría soportar el olor ni la visión de una tarta. Segundo, el pastelero lo dejó al día siguiente de marcharme yo. Me llamó por teléfono y me explicó que acababa de enterarse de un aparato de preparación física recién salido, conocido como botas de inversión. Guía de gravedad. Puede que hayas visto a Richard Ray colgado boca abajo en ellas en la película American Gigolo y quería saber si me interesaría verlas. Examiné cómo estaban las cosas y decidí que las botas eran una bomba, pero él no, de modo que me involucré yo solo. Comencé a vender las botas a tiendas de material deportivo y a grandes almacenes. Me di cuenta de que todos esos puntos de venta al pormenor tenían algo en común, un material de preparación física horrible. Las campanas de mi cerebro se volvieron locas. Oportunidad, oportunidad, oportunidad. Es gracioso cómo suenan y cómo suceden las cosas. Esa fue mi primera experiencia vendiendo material de preparación física, la cual me llevó a la larga. Abrir una de las primeras tiendas al pormenor de fitness de Norteamérica y hacerme con el primer millón de mi vida. Y pensar que todo empezó siendo ayudante de camarero para la pastelería Model Brother. La moraleja es simple. Échate al ruedo. Nunca sabes por dónde saldrá el toro. Yo tengo un lema. La acción siempre derrota a la inacción. La gente rica se pone en marcha. Confía en que una vez que estén dentro del juego podrán tomar decisiones inteligentes en el momento presente. Podrán hacer correcciones e ir ajustando las velas sobre la marcha. Los pobres no confían en sí mismos ni en sus capacidades, de modo que creen que deben saberlo todo con antelación, lo cual es prácticamente imposible. Mientras tanto, no muevan ni un dedo. Al final, con su actitud positiva de preparados, juego, apunten, los ricos pasan a la acción y por lo general ganan. Por el contrario, diciéndose a sí mismos, yo no hago nada hasta haber identificado cada posible problema y saber exactamente qué hacer al respecto. La gente pobre nunca pasa la acción y, por lo tanto, siempre pierde. Los ricos ven oportunidad. Se abalanzan sobre ella y se hacen más ricos aún. Y los pobres, ellos siguen preparándose. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di, me centro en las oportunidades por encima de los obstáculos. Me preparo, disparo, apunto. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primera, entra en el juego. Piensa en una situación o proyecto que hayas querido poner en marcha. Olvida cualquier cosa que hayas estado esperando. Comienza ahora, desde donde te encuentres y con lo que tengas. Hacer posible. Hazlo mientras trabajes para otra persona o con otra persona, para aprender cómo funciona todo. Y si ya estás enterado, basta de excusas. A por ello. Segunda, practica el optimismo. Hoy, reformula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un problema o un obstáculo. Volverás loca a la gente negativa, pero, oye, y que, de todos modos, es lo que están haciéndose constantemente a sí mismos. Tercera, céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en tu vida por la que puedas estar agradecido y léela en voz alta. Después, léela cada mañana durante los próximos 30 días. Si no aprecias lo que tienes, no obtendrás nada y no necesitas más. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta la gente rica y próspera. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican. ¿Tienen tanta suerte? ¿O murmuran entre dientes esos ricos estúpidos? Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera, y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecias profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento e incluso la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia los ricos, como si creyesen que estos los hacen pobres. Anda, es que es así. Los ricos se han llevado todo el dinero de forma que no pueda, que no queda nada para mí. Por supuesto, este es el perfecto discurso de la víctima. Quiero contarte una anécdota, no para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve con este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba, digámoslo así, económicamente bloqueado, conducía un verdadero cacharro. Nunca tenía problemas en el tráfico para cambiar de carril. Casi todo el mundo me cedía el paso, pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino advertir cómo cambiaban las cosas de pronto. Empezaron a cortarme el paso y a veces, para colmo, me levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas, todo por una sola razón, que conducía un jaguar. Un día, por Navidad, iba conduciendo por un barrio de la parte baja de San Diego, entregando pavos para una sociedad benéfica. Llevaba el techo corredizo abierto y advertí detrás de mí a cuatro individuos mugrientos, encaramados en la parte de atrás de una furgoneta. De pronto, empezaron a jugar al baloncesto con mi coche, intentando meter latas de cerveza por mi techo corredizo. Cinco abolladuras y varios arañazos profundos más tarde. Me adelantaron gritando, rico cabrón. Por supuesto, me figuré que se trataba de un incidente aislado, hasta que solo dos semanas después, en un barrio distinto de la parte baja, aparqué el coche en la calle y regresé a él antes de que le hubiese pasado diez minutos, para descubrir que me habían rayado todo un costado. La vez siguiente que fui a esa zona de la ciudad, alquilé un forest court y milagrosamente no tuve ni un solo problema. No estoy insinuando que en los barrios pobres hay malas personas, pero por mi experiencia, sí parecen estar, desde luego, repletos de gente a quien le molestan los ricos. ¿Quién sabe? Tal vez sea algo parecido al lobo del huevo y la gallina. Es porque están en la ruina por lo que les molestan los ricos, o es porque les molesta a la gente rica por lo que están en la ruina. En lo que a mí respecta, ¿qué importa? Da lo mismo, siguen siendo pobres. Es fácil hablar de que no te molesten los ricos, pero dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la trampa puede sucederla a cualquiera, incluso a mí. Hace poco estaba cenando en mi habitación del hotel, aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesión vez pertina del seminario, Mente Millonaria. Puse la tele para ver cómo iban los marcadores deportivos y me encontré con lo que estaba echando Oprah. Aunque no soy un gran fan de la televisión, me encanta Oprah. Esa mujer ha influido de forma positiva sobre más personas que casi nadie en el planeta y, por consiguiente, se merece cada centavo que tiene y más. Estaba entrevistando a la actriz Halle Berry. Hablaban de lo que Halle acababa de recibir uno de los mayores contratos cinematográficos de la historia, 20 millones de dólares. Halle dijo que no le importaba el dinero y que luchó por ese contrato descomunal, con el fin de abrir brecha para que siguieran otras mujeres. Me oí a mí mismo decir con escepticismo, sí, claro, te crees que yo y todas las demás personas que están viendo este programa somos idiotas. Más valdría que cogieses un poco de ese dinero y le dieses un aumento de sueldo a tu agente de relaciones públicas. Es la mejor frase de las que suenan bien en los titulares que jamás he oído. Sentí brotar en mí, en mi interior, la negatividad y justo a tiempo me pillé a mí mismo antes de que la energía negativa se apoderase de mí. Borra, borra, gracias por participar. Grité en voz alta en mi mente para ahogar aquella voz de resentimiento. No podía creerlo, ahí estaba yo, el señor mente millonaria en la persona, albergando resentimiento hacia Jalibert por el dinero que había ganado. Le di rápidamente la vuelta y comencé a gritar a pleno pulmón. Genial chica, duro con ellos, se lo has hecho demasiado barato, deberías sacarle 30 millones de dólares. Muy bien, te lo mereces. Me sentí mucho mejor. Independientemente del motivo que ella tuviese para querer todo aquel dinero, el problema no era ella, era yo. Recuerda, mis opiniones no influyen en la felicidad o en la riqueza de Jali, pero sí en mi felicidad y mi riqueza. Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos, pero desde luego al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. En el momento en que sentí aquella energía negativa recorriéndome, se dispararon mis alarmas de observación y usando el entrenamiento que me he dado a mí mismo, neutralicé rápidamente la negatividad de mi mente. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los demás. Después vuelve a centrarte rápidamente en pensamientos positivos más constructivos. Cuanto más estudies este libro, más rápido y fácil será este proceso y si asistes al seminario intensivo Mente Millonaria, acelerarás su proceso de forma espectacular. Sé que no deje de mencionar el curso Mente Millonaria, pero por favor, compréndelo, no sería tan categórico con respecto a este programa si no sí. Hola, muchísimas gracias. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría que, como hablamos de esto que leímos y es, primero, funciona, funcionará porque yo haré que funcione. Segundo, asumamos riesgos con base de investigación, ¿sí? A veces hacemos como las cosas simplemente por hacerlas o a veces no las queremos hacer y queremos investigar de más, ¿no es cierto? Y, pues, a veces no sabemos qué pasará. No sé si puede ser suerte o puede ser que no sea suerte o puede ser que haya un poco de suerte involucrado en todo. Simplemente actuemos, hagamos las cosas, actuemos. Yo pienso que esa suerte es un poco de la energía que le ponemos en lo que hacemos. Si le ponemos como una energía de miedo, entonces las cosas de pronto no funcionan. Y, pues, creo que vamos a dar una charla sobre la suerte porque es un tema súper interesante. Bueno, no sé. También, Dianita, nos quedamos en la planeación y planeamos y planeamos las cosas y finalmente no las llevamos a cabo porque queremos que esté perfecto hasta el último detalle o porque no tenemos, o sentimos que no tenemos el conocimiento suficiente. Lo que él decía ahí, nos quedamos investigando, investigando, investigando y realmente nunca tomamos acción y tal vez nos surgen miedos y si no me va bien y ahí empiezan los autosaboteos de la mente a decirnos cosas y finalmente cuántos proyectos de pronto tenemos que hemos planeado y nos quedamos y no actuamos. Nos quedamos procrastinando, nos quedamos pensándolo demasiado y ya no tomamos acción. Sí, exactamente. Y, bueno, pues, por último, también centrémonos en lo que queremos, aunque tenemos que tener en cuenta que eso en lo que nos centramos es lo que se expande, ¿sí? En donde ponemos nuestra energía es lo que se expande. Y, bueno, muchísimas gracias, Angelita. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No sé si, Angelita, quieres complementar algo más. No, gracias a ustedes, chicas, de verdad. Ayer eché una revisión previa al texto y para mí fue un pellizco importante. Creo que tal vez es un estigma un poquito que yo reconocí, al menos en mí. Y, como dicen ustedes, quedarnos en el planear, en el esperar y no tener ese impulso. Como el autor lo dice, hay que entrar al ruedo. Creo que nos da muchas píldoras o muchas acciones importantes para hacer. Son muy prácticas. Me gustó mucho lo de la lista de agradecimientos. Mira que el ejemplo que él puso con esta actriz en el show de Oprah, pues, es verdad. Muchas veces quizás esa envidia la podemos canalizar y movilizar en una energía de creación y de impulso para echarnos al ruedo. Entonces, creo que esa es una invitación importante para todos el día de hoy. Ojalá, pues, hoy empecemos con una mínima acción y que se convierta luego en una riqueza. Sí, muchas gracias. Y así va a ser. Tenemos que actuar y arriesgarnos y las cosas van a salir. Van a salir tarde o temprano, pero siempre, siempre haciendo algo. La acción nos va a determinar lo que pueda pasar en nuestra vida. Igual eso es chévere, como lanzarnos como al ruedo. Listo. Entonces, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Voy a revisar qué fue eso con el enlace y nos vemos mañana. Muchas gracias. Los espero mañana a todos. Un abrazo a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Gracias. Feliz semana. Que estén bien.